Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo noticiero ciclista, tras el que subimos ayer y que os dejo en la descripción, este tendrá un marcado enfoque colombiano y sudamericano, comentando lo último de Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Iván Ramiro Sosa y otros. Pero también habrá hueco para Mark Cavendish y el Astana y otros ciclistas como Ahrensman, Romain Bardet o Wout van Aert, además de todas las retiradas que se han ido anunciando, como la de Thibaut Pinot. Tenemos mucho de que hablar, así que, ¡vamos con la información! Empezamos repasando los acontecimientos en torno a dos grandes escaladores colombianos, Miguel Ángel López y Nairo Quintana. El primero firmó hace una semana con el time de GMPM, confirmando los rumores que le situaban en el equipo continental colombiano. Si bien se esperaba su debut en la Vuelta a San Juan que empieza desde 22 de enero, Superman se adelantó y disputó dos carreras, el circuito ciclístico de Genesano, en el que quedó cuarto, y la clásica de Villeta, en la que se impuso a Andrés Camilo Ardila, del Burgos BH, y su compañero Óscar Sevilla, con el que está entrenando estos días. López ha decidido este año como de transición, participando en un calendario colombiano e internacional en el que puede mostrarse con la esperanza de volver al World Tour. En sus declaraciones se muestra confiado, y asegura que tiene su conciencia tranquila, pues su pasaporte biológico está limpio y puede ser de la partida en competiciones sin problema alguno. López ha reiterado en varias ocasiones su inocencia en todo el proceso que se está celebrando en España en torno a la Operación Ilex y el Dr. Maniar. Además, ha asegurado que acudirá al TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por la rescisión de contrato que efectuó el Astana. Aunque eso será tarea de sus abogados, pues él está centrado en la competición. ¿Y qué es de Nairo Quintana? Pues mientras varios medios continúan difundiendo la posibilidad que anteriormente resaza el ciclista de unirse a las filas del Team Medellín, el manager del equipo, José Julián Velázquez, volvió a hacer un ofrecimiento público a Nairo tras el fichaje de Miguel Ángel López. ¿Os imagináis a los dos juntos en el equipo? ¿O quizás se vaya con su hermano Dyer y Winner Anacona, con quienes compartió sus últimas temporadas en Movistar y Arkea, al Colombia Pacto por el Deporte ahora que se han oficializado sus fichajes? Es el segundo equipo más fuerte de Colombia, precisamente tras el Team Medellín. Continuamos con el mercado World Tour y Mark Cavendish, pues si bien algunos medios esperaban el anuncio de su fichaje y el de Kessbol con el Astana esta semana, este sigue sin oficializarse, aunque es evidente que ambos ya forman parte del equipo kazajo. Otra prueba, además de la Willier, con la que se le vio hace tres semanas en España y que ya comentamos en el quinto noticiero ciclista de diciembre, es que este viernes se captó al británico en el aeropuerto de Alicante cargando su equipaje en un coche del Astana. Su presencia en España se debe a la concentración que el equipo iniciará este martes en Altea. Además de esto, Vincenzo Nivali confesó en la presentación del nuevo Q36.5 que trató de hacerse con Kessbol, pero que este prefirió seguir a Cavendish al Astana, mientras que Josh Carney, director deportivo del Human Power Health, aseguró que estuvieron bastante cerca de hacerse con el británico, pero que al final no fue posible. De acuerdo a VeloNews, las bases del acuerdo ya están cerradas y solo quedan por limar las esperezas en torno a la plétora de patrocinadores personales de Cavendish. Aunque tristemente para el sprinter, en su llegada al Astana no estará acompañado por su entrenador estos últimos años en el Quickstep, Vasilis Anastopoulos, al que el británico otorga todo el mérito de revivar su carrera en 2021 y sus 4 victorias en el Tour. La otra novedad World Tour es la extensión de contrato de Axel Zingle y Alexis Renard con el Cofidis hasta el final de 2024. El primero se impuso el año pasado en la Famé Nardenne y la Goutte Adélie de Vitré, mientras que Renard tuvo que dar por finalizada su temporada en junio por unas arritmias. En cuanto al mercado de ProTeams, tenemos el fichaje de Kamil Malecki, ex del Loto Sudal, como el vigésimo cuarto corredor del Q36.5 para la próxima temporada. Me resulta extraño sabiendo que anteriormente fue anunciado por el continental Santic Webatech germano-polaco, pero quizás tuviese alguna cláusula. Su antiguo compañero Matthew Holmes, que finalmente no se unió al Tudor como se había rumoreado, posteó en Instagram que pronto llegarán buenas noticias sobre su futuro. Seguimos con tres corredores de difunto BNB Paris Cycling City. El primero es Sebastián Schoenberger, que como se rumoreaba, se ha unido a las filas del Human Power Health para esta temporada. El segundo es Pierre Barriere, que tras anunciar a inicios de enero que Prato tendría buenas noticias sobre su futuro, parece que habría fichado por el continental francés Team U Nantes Atlantique, aunque quizás adelantase un poco, pues parece que todavía no hay nada definitivo. Y el tercero es Jordi Warlop, que tras imponerse en el campeonato belga de ciclismo en playa a Seb van Marke, se ha unido a las filas del equipo de desarrollo del Sudal Quickstep para guiar a los corredores más jóvenes del equipo. De equipos continentales tenemos otros anuncios como el de Juan Diego Alba, que tras no seguir con Gianni Savion en el GW Shimano, se ha unido a las filas del ecuatoriano Movistar Best PC para 2023. Ya estuvo en el Movistar World Tour entre 2020 y 2021. Seguimos con el Electro Hiper Europa, el Conte Español, que oficializó la llegada de dos nuevos fichajes, Alejandro Ropero, procedente del Eolo Cometa y Joan Benazard, del extinto Manuela Fundación. Además, en la lista de equipos de la UCI aparece otro que debería anunciarse pronto, el del estadounidense Andrew Vollmer. Y terminamos con el histórico del loto Adam Hansen, famoso por todas las grandes vueltas consecutivas que completó entre 2012 y 2017, pues ha renovado sus 41 años con su actual equipo, el WSA KTM Graz, un continental austriaco. Antes de seguir con novedades de programas y carreras de equipos y ciclistas para 2023, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar un comentario. ¡Muchas gracias! Ahora sí, vamos con un equipo que presentó hace unos días su equipación para 2023. El EF Education Easy Post, con la polémica añadida del mayor particular de Carapaz. Su manager Jonathan Butters aseguró que las vueltas por etapas y clásicas serán sus objetivos, con el ecuatoriano con grandes metas y muy motivado, acompañado por André Amador y Jefferson Cepeda en la montaña. Un Carapaz que muy posiblemente vea sus planes de inicio de temporada y primavera algo retrasados debido a la amigdalectomía a la que se sometió en diciembre para extirparse las amígdalas que le lleva dando problemas tres inviernos. La recuperación no fue la idónea, y el escalador estuvo dos semanas y media de baja antes de volver progresivamente a los entrenamientos. Voters también mencionó a Chávez, Urán y Carthy, pero no dijo nada importante de ellos, con un padún deseoso obtener su primera victoria de etapa en una de las tres grandes. En las clásicas se confirma que Miquel Honoré recibe el liderazgo, acompañado por Devote en las onduladas, y con Betiol, Jonas Rush y Poules en las flamencas, pues el estadounidense quiere probarse en las mismas. Tras debutar en Australia, Alberto Betiol se concentrará en altura en el Teide y quizás esté en el trofeo Laigheglia el 1 de marzo, antes de la Estrada de Bianche, la trilón Adriático y las clásicas. Otro equipo que presentó su proyecto fue el DSM. Su líder absoluto, Romain Bardet, enfocará toda la temporada hacia el Tour de Francia, en el que desea obtener una victoria de etapa y también una buena general. Su primer compañero ya ha sido confirmado, Nils Ekhoff. Bardet iniciará su año en las clásicas Drom Yagdèche y también estará en la Paris-Niza. En el Giro, el objetivo del DSM será el de buscar oportunidades y cazar etapas. Para ellos servirá de dos de los nuevos fichajes, Pat Fevin y Harban Hucke, además del noruego Andreas Lechnesund y Harry Van Dynavili, un buen talento escalador belga. Veremos qué será de Alberto Dainese, que precisamente gana una etapa en la última edición, pero de momento no ha sido incluido en ninguna grande para 2023 y todo parece indicar que perderá su puesto en la jerarquía de sprinters del equipo ante Sam Welfort y especialmente el neopro Kasper Van Uden, quien inicia su temporada en el Saudi Tour, seguido de una estancia en Portugal y la Paris-Niza. Y ya de paso, os dejo el calendario de uno de sus compañeros, el holandés Martin Tutsveld, por si alguno le interesa. En el Neos tenemos a Taime Narnesman, cuya presencia en el Giro de Italia fue confirmada por uno de sus entrenadores, Kurt Vogairz. En Italia estará con Filippo Ganna, que ha desvelado su calendario de carreras hasta el Giro, en el que espera obtener la primera maglia rosa en la crono inicial. Sus otros objetivos serán la Milano-San Remo y la Paris-Roubaix. Del Movistar damos con Fernando Gaviria, que previo acuerdo de la Federación Colombiana con el Movistar, volverá al ciclismo en pista este año y el siguiente con la vista puesta en Omnium y Madison y el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Ya se la ha visto entrenando en el Velódromo de Medellín, y hay que recordar que antes de cambiar su enfoque en la carretera en 2016, Gaviria se dio a conocer en la pista. También tenemos a Nelson Oliveira, que iniciará su temporada en Andalucía, seguida de la Tirana Adriático y Cataluña. El portugués espera ser de la partida en el Tour, aunque el Movistar tomará la decisión más adelante. Un gran talento belga, Kian Uig de Brux, ha confirmado su presencia en la Vuelta a España y espera estar en el top ten final de varias carreras por etapas World Tour. Y uno que reconoce que lo tendrá difícil para estar este año en el Tour de Francia es Sider Schelling, que está en la laga preselección del Bora e irá a la Vuelta si no entra en la Ronda Gala. El holandés iniciará su temporada en la Challenge de Mallorca y participará en otras carreras como la Strade, la Vuelta a Cataluña y la Itzulia. Seguimos con Caden Groves, que en su primer año en el Alpecín será de la partida en el Giro de Italia y realizará un calendario con enfoque en el World Tour y carreras como la Tirana Adriático y la Vuelta a Cataluña. Ayer mismo hablé de otros del Alpecín, como Van der Poel, Philipsen o Hermans, por si os interesa. El antiguo compañero de Groves en el Bike Exchange, Matteo Sobrero, debutará en las Clásicas de las Ardenas y también acudirá al Giro, aprovechándose sus tres cronos. Estos serán sus dos objetivos, para los que el italiano se preparará posiblemente en la Ruta del Sol y la Paris-Niza. En el Bahrein hemos de hablar de Santiago Buitrago, de la que comentamos en el tercer noticiero ciclista de diciembre que quería disputar este año el Tour de Francia y probarse su recorrido para escaladores. Pues no podrá hacerlo, ya que el equipo le quiere en el Giro de Italia para que vaya más tranquilo y con menos presión. Buitrago volverá a iniciar su temporada en el Saudi Tour, donde fue segundo el año pasado. Quien muy posiblemente sí esté en el Tour es su compañero Wout Pools, que si bien todavía no ha cerrado su programa de carreras, tiene muchas ganas de acudir al próximo Tour de Francia e imponerse en una etapa además de hacerse con el Mallor de Lunares Rojos, que en 2021 la arrebató Pogacar en la última semana. Del Jumbo Visma tenemos que Wout van Aert ha confesado que su participación en el Giro de Lombardía a finales de año es una opción posible y supondría su debut en la prueba, aunque reconoce que necesitará de una preparación específica y un tercer pico de forma que suele resultar difícil para muchos. Su compañero Eduardo Affini confirmó su presencia en el Giro y participará en la Old Noved New West Blood, Tirreno Adriático y Milan Sanremo a inicios de temporada. Y uno que ya veremos si acude a la Corsa Rosa o al Tour es Attila Valter, que ha dejado muy claro que su labor principal esta temporada será la de ayudar a Roglic y Vingegor. Y finalizamos con el Trek Segafredo, en el que Giulio Ciccone ha clarificado que no acudirá a Giro y Vuelta con la idea de hacer una buena general, sino para buscar la victoria de etapa. Vamos ahora con la sección de ciclistas particulares en la que vamos a centrarnos en Ivan Ramiro Sosa y todo lo que sabemos de su incidente. El 5 de enero el ciclista estaba entrenando en Cundinamarca, Colombia, cuando fue cerrado por un camionero con una violenta maniobra y al que recriminó su acción, saliendo el conductor de su vehículo realizando dos disparos al suelo y agrediendo en el rostro al ciclista con la empuñadura de un arma de fuego antes de abandonar la escena. De acuerdo al camionero, Sosa previamente le lanzó agua a la cara y una piedra a sus parabrisas, y eso fue lo que le hizo salir. Tras el incidente, Sosa fue atendido en un centro médico por heridas en la zona del mentón, y aunque inicialmente se comunicó que debería estar dos semanas de baja, el ciclista podría volver a subirse a la bici el 20 de enero, aunque se perderá en la concentración que tenía prevista el Movistar en Europa. Tanto Iván Sosa como el camionero, cuya arma ha sido retirada y de la que tenía licencia, tendrá que comparecer ante un juez, pues el primero ha sido acusado por dañar bienes ajenos y el segundo por causar lesiones corporales. Peor noticia la tenemos en el fallecimiento del antiguo profesional Liu Bevestra, así lo desveló en Twitter su biógrafo, con las causas de su muerte aún por esclarecerse, pues se lo encontraron ya muerto en un local suyo. En su carrera profesional destacan el haber sido partícipe del Tour de Francia de Nivali de 2014 y sus 13 victorias de título personal, incluyendo una notable 2012 con la general del Tour de Dinamarca y segundo en la Paris Niza, victoria de etapa incluida. Bevestra se retiró en 2017 a pesar de que había firmado un contrato con el 1T, actual Intermarché, admitió haberse dopado en el pasado y ha estado sufriendo estos años de una depresión. Que descanse en paz. Tocan ahora las retiradas, y antes de hablar de los que ya han colgado la bicicleta, hemos de empezar con dos cuyo 2023 será al 99,9% su última temporada como profesionales. El primero es el mítico Thibaut Pinot, que anunció por sorpresa en L'Equipe su intención de decir adiós tras el hierro de Lombardía cuando tenga 33 años. Es una retirada temprana, pero hay que tener en cuenta que Pinot debutó muy pronto como profesional, en 2010 con tan solo 19 años. El escalador ha permanecido toda su carrera en la FDG, viviendo momentos álgidos como los de su victoria en Lombardía o el podio en el Tour 2014, pero también episodios trágicos como el Tour de 2019, del que se vio obligado a retirarse cuando luchaba por la victoria final. Pinot iniciará su última temporada, de la que tenéis más detalles en el tercer roticero ciclista de enero que subió ayer en la Tour de Viches. O quizás no sea su última, pues ha confesado que hizo una apuesta con unos compañeros. Si se convierte en campeón de Francia en junio, seguirá los primeros 6 meses de 2024 portando la tricolor. Ya sea en 2023 o 2024, el francés dedicará su vida posterior a su segunda pasión, los animales y la naturaleza, desarrollando su granja y cultivos. El otro es Dale Limpi, que a sus 38 años anunció que esta temporada será la decimosexta y última de su carrera, en la que debutará en el Tour de Anander, carrera que ganó en 2018 y 2019. Otros éxitos de su africano incluyen victorias de etapa en el Tour de Francia, La Itzulia, Suiza, La Dauphiné o Cataluña. Os dejo en la descripción el link al vídeo que el propio Limpi publicó explicando su retirada. Además, en una respuesta al anuncio de Inpi por Twitter, Simon Ghesquet, el alemán del Cofidis, aseguró que dirá adiós cuando finalice el contrato que firmó con el Cofidis el pasado verano, es decir, al final de 2024. Ahora sí, entre los que ya se han despedido del ciclismo, tenemos a otro damnificado por el fallido Paris Cycling Project B&B. Cyril Gauthier, a sus 35 años y tras 16 como profesional, acumulando 5 victorias como el Tour de Finisterre o la Paris Camembert. También cuelga la bici el ex-Movistar Davide Vilela, que no ha podido encontrar hueco a sus 31 años después de que el Cofidis, su último equipo, no le renovase su contrato para 2023. En 2016, su mejor año en cuanto a resultados, llegó a quedar quinto en Lombardía e imponerse en la Japan Cup. Otros que se retiran son Josef Mirza, que seguirá en el UAI pero como asistente técnico, y Alex Cataford, que a pesar de que quería seguir compitiendo tras quedarse sin sitio en el Israel Premier Tech, finalmente ha decidido retirarse a sus 29 años. Con un añito menos, dice adiós uno del Burgos BH, Juan Antonio López Cózar, cuyo mejor resultado fue un tercer puesto en la Clásica del Dice 2019. Otros españoles que se retiran son Marcos García, que dividió su carrera entre equipos como Xacobeo o Caja Rural, antes de marcharse al Quirán japonés y ahora se pasa al MTB, y Martí Vigo, que tras dos años con Gianni Savio, cambia la carretera por el Gravel. Otro es el sprinter Rafael Andriato, que quizás os suene de su época con el Vini Fantini o Farnese Vini in Erisotelli, entre 2012 y 2017. El brasileño obtuvo 4 victorias a lo largo de su trayectoria deportiva, incluyendo una etapa del Tour de Sibiu en 2015. Y mucho más joven, con tan solo 20 años, dice adiós el francés Florian Richard Andrade, incapaz de hacer frente a los sacrificios del ciclismo. Uno que se ha tomado una pausa en su carrera, a pesar de que había renovado con el EFAPEL, es Joao Venta, que espera volver y del que tenéis dos motivos en pantalla. Y terminamos con dos que podría anunciar su retirada bien pronto al encontrarse sin equipo. Enrico Bataglin, todo un ganador de tres etapas en el Giro de Italia, y Marcos Jurado, que compitió las dos últimas temporadas en el Electro Hiper Europa. Y con esto, tenemos por finalizado este cuarto noticiero ciclista de enero. Tenéis disponible la próxima edición, el martes, con el UVI de Pogacar, Molano y Soler, o el análisis del recorrido de la Vuelta a España y la Paris-Niza. Si te ha gustado este vídeo, like, comentario y suscripción, siempre se agradecen. ¡Hasta la próxima!